Muy buenos días familias, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy los tengo aquí encerrados en el baño, porque ya está tarde, ya van a ser las dos. Se me dio por arreglar este hueco que les mostré en un video anterior. Y o es hoy, o es hoy. Vean esto. Le doy la vuelta a la cámara. Vean, este es el hueco del que yo les digo que les quiero sacar todo el provecho posible. Entonces, quiero lijarlo, así, pintar, pintar como que, yo no sé, de pronto retoco todo el baño, pero lo que más quiero es arreglar aquí esta área y ponerle las divisiones. Resulta que esto es un hueco hacia allá, pero tiene también un espacio hacia allá. No es muy largo, pero yo le meto allá de todo, eso no crean. Entonces, vean, ¿se acuerdan que yo le quité esta tabla al clóset de la niña? Entonces, yo a todo le pongo oficio. A todo. Entonces, le estoy poniendo aquí medidas a esto porque tendría que cortarla. El tema es que yo no soy tan exacta, ¿no? Yo soy de hacer de todo, pero no soy perfeccionista. O sea, no soy profesional en nada, en maderas ni nada de eso. O sea, yo lo hago a mi forma. O sea, como quien dice, yo hago un proyecto, me he hecho la bendición y que me quede bien. Bueno, tengo que cortar esta tabla porque quiero dejarle este frente, pues el frente este que está, esto se llama un canto, esta cosa que le ponen acá, como para cubrir la madera. Bueno, quiero que quede hacia este lado. Ya lo medí. Lo que me queda es ir a cortarlo. Bueno, el tema es que esto es, yo supongo, es que yo nunca he cortado de este tipo de madera que es conglomerado o anglomerado. Bueno, una cosa así. No es madera, madera. Bueno, entonces, me da miedo que se me llegue a esportillar, que se desborone y quiero aprovecharla. El problema es que solamente tengo dos tablas. Dos tablas. Y el tema es que solamente me alcanza para dos espacios, porque realmente esta tabla no me alcanza para dos. O sea, para dos divisiones y creo que tengo que poner tres. Tengo que poner tres divisiones, me haría falta una. Bueno, espere, una, yo tomo las medidas así, dos, sí, tengo que poner tres. De verdad, yo soy así, yo soy de las que voy a tomar una medida y yo me doy así. ¿Qué medida? Pero no, tengo que tratar de que me quede bien, porque quiero poner una decoración acá. No solamente decoración. Las toallas. Las toallas del baño, porque las toallas del baño nosotros las tenemos en la habitación del niño. Entonces, quiero dejarlas acá. Y algunas cosas de acero. Entonces, Dios mío, voy a ir a cortar esta tabla. Se supone que no está complicado. Yo he cortado tablas. Es que me da miedo porque es que esto no es, esto es tabla de la que se desborona. Bueno, voy a ir a hacer eso ya. Se los quería mostrar porque vean esto como estaba antes. Ojalá que me quede bonito. ¡Gracias! 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 Les dije que solamente alcanzaba para dos repisas. No alcanzaba para más. Pero a mí no me gusta desperdiciar. Les voy a mostrar cómo va. Pero decidí cambiarles el color. Voy a comprar ese papel adhesivo tipo madera. Porque las tablas... Mejor dicho, les voy a mostrar. Les voy a mostrar de arriba para abajo. Vean cómo quedó. No soy experta, pero pues ahí se va. Luego ahora la siguiente. Vean esto. Pero pues igualmente me hacía falta una tabla para abajo. Esas de los remiendos. O sea, me sobraba tabla de aquí y pues de la otra. Porque acuérdense que fueron dos tablas que le quité al closet. Y me sobraron unos retacitos. Y vean, los uní. Por debajo están... ¿Cómo se llama eso? Con puntillas. Los apuntillé. Las tablas por debajo con otras tablas. Y vean, así quedó. O sea, hay tres repisas. Esa era la idea. Tres repisas. Pero obviamente yo no puedo dejar eso así. Entonces lo que voy a hacer es comprar ese papel adhesivo. Pero tipo color madera. Y se lo voy a poner. Con decirles que no hubo necesidad ni de ponerles... ¿Cómo se llama eso? Soporte. Porque cazaron espectacular. Cazaron muy bien. Lo único es que obviamente tengo que cambiar el diseño para que queden todas parejitas. Entonces voy a quitarlas, voy a lijar y voy a pintar esta parte. Yo no les voy a mostrar lo de la lijada, lo de la pintada. Porque realmente a mí este tema me hace mucho daño. Tengo que cubrirme, ponerme una máscara, la pintura me afecta bastante. Y si me pongo a grabar me demoro mucho más. La idea es acabar esto ya. Rapidito. Así que nada. Voy a organizar esto. Yo creo que les vuelvo a mostrar esta parte cuando ya le haya puesto el papel adhesivo a las tablas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como les pude mostrar, fui al Dollar City, compré el adhesivo para las tablas, fui y di un recorrido por Pepe Ganga chiquitito. No les grabé mucho porque yo no les conté, pero en un video anterior que fui al Pepe Ganga, donde les grabé lo de Navidad, me pusieron copyright. Entonces, no les grabé mucho porque ponen siempre mucha música, entonces me ponen problema. Este, ya forré las tablas, se las voy a mostrar. Porque antes que nada me hace falta cubrir esta parte de aquí arriba, pero es que no tengo tablas y quiero poner una tabla aquí bien organizadita arriba que tape en la parte de arriba. Pero así es como quedó este arreglo. Vean esto, así se ve bonito y pues que me sirve para organizar cosas aquí en este lugar. Voy a mirar a ver si me alcanzo de una vez a organizar toallas. Bueno, lo que más se pueda. O sea, quedaron tan, tan, tan chéveres que solo, solo con ponerlas quedaron ajustadas. De hecho, con un martillito traté de ponerlas, apretarlas porque estaban súper, súper ajustadas. O sea que no rompí paredes ni nada. Bueno, familias, ya les voy a mostrar aquí este espacio que ya lo arreglé todavía. Tengo pintura porque estoy arreglando como la parte de arriba donde tenía ese tubo para que no se vieron. Se lo voy a mostrar y les comento algo. Vean esto, arriba dejé las toallas, no he metido más porque las otras están secando. Aquí en este espacio dejé la planta y no dejé nada más, ni siquiera allá en ese huequito que hay allá. Aquí tampoco, otra planta. Y abajo metí, allá en ese huequito metí jabones de baño, estropajos, champús. Y vean, es que casi, mejor si ustedes lo ponen así de frente, ni se ve. Eso es todo. Aquí cosas de limpieza personal y al fondo metí otra canastica de cosas de tubos que como que no se sostienen por sí solos. Pero esto quedó vacío. Yo siento que le falta como un poquito de decoración porque quedó muy sencillo o por lo menos algo para organizar. Quedó súper vacío. Yo me lo imaginaba y yo decía, no, este hueco va a ser muy chiquitico y no me va a alcanzar. Pero vean esto, quedó prácticamente vacío. Aquí para este lado dejé arriba papel higiénico, pues no dejar tanto, trato de no dejar tanto. Aquí el champú, saqué los repuestos, los metí allá como les dije, aquí, aquí, en donde fue, allá abajo. Y dejé los que estamos utilizando. Este, dejé esta canastica con este papel higiénico. Pero no hay más, o sea, yo dentro de mi mente, yo pensé que ese espacio allá, vean, se ve hasta bonito. O sea, aquí yo lo veo bien lindo, pero está bien vacío. Pero claro que así me gusta. La idea de hacer este espacio, sinceramente, era por eso. Porque uno a veces se metía a bañar y no había toalla aquí. Y porque yo quité el repuesto arriba porque esa toalla nadie la usaba. Creían que eso era una decoración y nadie la usaba. Entonces uno se terminaba de bañar y a veces no había toalla, vean, como es la de esta que está colgada. Y todos, ¡tú hay toalla! Entonces ya, ahí ya están las toallas. Productos de aseo, lo mismo, a veces no había jabón. ¡No hay jabón! Entonces uno vaya hasta abajo, hasta debajo de la escalera, que es donde guardo lo de aseo. Lo mismo el champú y otras cositas que metí ahí en esas canasticas. A mí, parecer, le hace falta algo. Algo como que, no sé, algo le hace falta. Porque así está vacío. Pero me gustó, me gustó mucho poder terminar este espacio que lo había querido. Hace rato. Porque si se acuerdan que yo les conté a ustedes hace como unos tres meses que fue mi hermana la que rompió este muro. Y desde ese día. Así que espero que les haya gustado. Yo creo que este video va a quedar corto. Pero no importa. Estamos en los vlogs más. Les voy a seguir compartiendo más seguido. La idea es darle ideas. Y que vean, uno prácticamente... Mi hermana, porque tenía... A mí me da miedo la pulidora. La pulidora. A mí, de las herramientas, yo le manejo la que sea. De hombres, de las fuertes fuertes, yo manejo la que sea. Pero la pulidora no me da mucho miedo porque he visto accidentes que se les rompen los discos. No. Entonces, mi hermana, porque es una dura en esto. Pero si no, uno solito puede hacer todo este tema. ¿Sí ven? Yo corté las tablas, pinté, estuqué, de todo. Entonces, sí se puede. Cuando hay remodelaciones así que no son tan complicadas, uno mismo puede. Les voy a dejar el video hasta acá. Gracias por acompañarme y espero que les haya gustado este rinconcito. Que yo creo que más adelante lo vamos a poner más bonito. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!